Y Melody fue víctima de bullying durante mucho tiempo. Uno de esos días la golpeaban, le tajeaban la cara, la hacían pasar momentos horribles por ser la más linda del barrio. Uno de estos días su... El tío. El tío, perdón, su tío intenta salvarla, pone su cuerpo para defenderla, viene un vecino y mata al tío. Exactamente, el tío va a pedir explicaciones de por qué había toda una familia complotada que le hacía bullying a Melody. Y en ese marco, de acuerdo con la investigación de la fiscal Ana Armeta, una de las personas a las que el tío le pide explicaciones, saca un arma, además me cuentan con una mira telescópica, una carabina con mira telescópica, y le pega un tiro y mata al tío de Melody, que defendía a su sobrina, mientras su sobrina en ese momento estaba internada por los golpes que le habían dado, como parte del bullying sistemático. Lo que acaba de pasar y que genera conmoción en el barrio es que si bien al principio detuvieron al acusado del crimen, le secuestraron... Estamos hablando del... es Javier Maldonado. Javier Maldonado. Y la víctima Daniel Soto. Si bien detuvieron al autor del crimen de arranque, lo que acaba de pasar en las últimas horas, y vamos a tratar de explicar por qué, es que la justicia, en este caso un juez, le dio la libertad al imputado, pero con un problema. El imputado vuelve a vivir pegado a la casa de la familia de la víctima. Me hablan de una diferencia de nada, de metros entre la casa del imputado liberado... Como pasa también la mayoría de los casos que tocamos acá. Claro, con una familia que está diciendo por qué liberaron a este tipo que mató al tío de Melody... Y lo tengo como vecino... Y tengo como vecino... Y vuelve a tomar represalias también. Sí, y pasa por al lado, y no tiene impedimento legal el tipo. ¿Y por qué lo liberaron? Bueno, el argumento que en teoría usaron para liberarlo, y vamos a ver si es así, es que él habría argumentado que antes de disparar, el tío de Melody saca un cuchillo entre sus ropas para enfrentarlo. La familia de Melody lo niega, y cuentan que ese cuchillo se lo plantaron. Pero al margen de esto, digo, la conmoción que tiene el tema, imagínense, en un barrio, misma cuadra, donde pasan a convivir otra vez, por diferencia de metros, el acusado de un crimen con la familia de la víctima. Terrible. Está Eber en 3 de febrero con los familiares de Melody. Eber. Buenas tardes. Pero, en principio te le vamos a mostrar lo que ustedes estaban planteando, la diferencia que hay de un lugar a otro, que es nada. Sí, la cercanía. Simplemente es nada. A ver. La Casa Blanca, ahora ustedes lo que están observando es la casa del presunto asesino, que estuvo encarcelado y que ahora fue escarcelado. Sí. La Casa Blanca es la familia de Daniel Soto. Viven hace más de... De la víctima. 40 años que conviven de la víctima de Daniel Soto. En este lugar es en donde conviven ya los dos vecinos, hace mucho tiempo, pero hace 3 o 4 años comenzaron los problemas entre ellos. ¿Qué hizo Melody el día que sale el primero de marzo? Sale de la casa y se va a comprar a un kiosco que está acá a media cuadra. Es así donde le interceptan estas dos chicas que pertenecen a la familia del presunto asesino, Maldonado, de acá, y es ahí en donde la golpean. La golpean en la calle. Sí, sí. Como tantas veces, digo, ¿no? Porque ella recibía bullying sistemáticamente en el barrio. Sí, esa fue el peor de los ataques, corregime a ver, porque fue físico. Había mucho de burla, mucho de verbal, pero ese día la golpean. No dejo de sorprenderme, Mever, por favor. Sé que tal vez por limitaciones de no... Digo, debe estar la familia del acusado mirando, la familia de la víctima mirando. Están pegadas las casas. Están pegadas. Mirá, mirá. Vamos a mostrarlo. O sea, en la Casa Blanca vive Daniel Soto. Vivía la víctima. Esta es la Casa Blanca. Exactamente. Daniel la víctima, perdón. Sí, de los familiares. No, acá no vivía... La familia de él. Daniel Soto, acá los familiares. Acá, a seis cuadros vivía Daniel Soto. Acá vive Melody. Claro. Sí. Al lado está pegadito. Nada. Dos pasos y llegás a la casa del presunto asesino. Melody vive al lado del asesino del tío. Claro, de Javier Maldonado, que es el asesino. Está prendida a fuego la casa del acusado, eh, Verbi. Bien ahí, se nota como el pecho... Los chapones, ¿no? Sí, lo que me dicen que en una marcha que se realizó es una casa que pertenece al terreno de Maldonado y que el día de la marcha los vecinos, obviamente, la familia de Daniel Soto, la familia de Melody, no querían que prendieran fuego, pero todo, la cantidad de personas y vecinos que se acercaron después se desmadró absolutamente. Inclusive estaba la policía acá custodiando y no pudieron hacer nada. Claro. Y le prendieron fuego a esta casa. Esto fue el sábado. Bien, Melody. Primero empezaron con piedras y después llegaron a... Sí, claro, porque es cuando se enteran que han liberado al acusado del crimen, entonces reaccionan, no la familia, pero un grupo de vecinos quemando parte de la casa del acusado y que a ver si se quedó viviendo gente de la familia del acusado o no, o decidieron irse ante lo que fue que le prendieran fuego a la casa. El acusado y la familia, el acusado y la familia se fue. El mismo día que pasó todo, empezaron a llevarse y se mudaron a otro lado. Sí quedaron los padres del acusado en esta casa. Mira, hay gente adentro. Que ahora inclusive están acá adentro. Melody vuelve a esta casa y le comenta a la familia lo que había pasado y es en donde una de sus primas manda un mensaje a toda la familia y es allí en donde se enteran de lo que había sucedido. Y lo que estaban comentando ustedes, se van hacia el hospital, eso llevándola a Melody porque tenía algunos cortes en la cabeza por los golpes que había recibido, porque nos dice que la agarraron de los pelos y le pegaron la cabeza contra el piso. Y en el hospital se encuentran con parte de la familia, porque media hora después de lo que le pasó a Melody es en donde se produjeron los incidentes y termina con la vida de Daniel Soto. Y también termina herido José Luis, que lo tenemos acá, que es primo, hermano de Melody. A ver si ahí pudieron comprender, es hermano de Melody. Sí, sí, se entiende perfecto. José Luis. Estamos viendo mientras tanto las fotos de las agresiones que recibió Melody, ¿no? Sí, les quiero contar que el bullying mayormente empieza como un hostigamiento y un acoso escolar. Pero lo que está justamente artuirtiendo en este momento UNICEF, que ese bullying después se convierte en un ciberbullying o después de horarios del colegio. Con lo cual el bullying se convierte en 24 horas a través de redes, del celular y demás. Y que preocupa porque cada 10 adolescentes, 7 a nivel mundial están viviendo hoy el bullying. ¿Puedo decir algo para repasar y para no confundir con tantos nombres? Quiero ir al fondo de la cuestión. Melody es víctima de bullying, la golpean, su tío va a pedir explicaciones, lo matan. Y el acusado del crimen fue liberado. Está la síntesis para que se entienda y no confundir con tantos nombres que no vamos a comprender. Y esperamos ahora, no solo lo matan, lo agreden, lo matan a Soto, a Daniel, sino al primo hermano de Melody que está ahí con Ever. Exacto, acá está, es que ese hermano, José Luis es ser hermano de Melody, que estuvo en un momento que cuando lo estaban golpeando a Daniel, voy a intentar sacarlo. Contanos qué pasó ese día, José Luis. Yo alrededor de las 9 de la noche pasaba sin saber del problema nada en moto, por el lugar del hecho. Y veo que había una pelea, pero ni me imaginé nada de mi familia. Y después me doy cuenta que a mi tío le estaban pegando tres personas, a golpe de puño. Yo me quiero acercar para llevármelo con la moto, me lo quiero subir, me lo quiero en subir. Y cuando mi tío se sube a la moto para llevarlo, uno de los hermanos del asesino lo empuja de la moto y lo hace caer. Entonces, cuando yo me lo llevo igual como puedo, llegamos a los 15, 20 metros de la casa de ellos y empieza a disparar. Y a mi tío le da por la espalda y yo arriba de la moto, me da en la pierna y otro impacto en la rueda de la moto. Yo tengo el orificio de entrada y de salida. Me tocó un nervio, no siento el pie, no puedo caminar y no sé si voy a volver a caminar. Qué locura lo que estás contando, ¿no? Lógicamente tu tío sale a defender a su sobrina, nadie merece ser bulineado, es una agresión terrible. Golpeada. Y no puedo creer lo que vos estás contando. Tres personas agrediendo a tu tío, vos que lo vas a rescatar. O sea que tuvieron tiempo, como decir, bueno, bajemos, ¿no? Sí, de recapacitar. Fueron por más. Exacto. Buscaron un arma. Buscaron un arma. Yo me bajo porque éramos inferiores en números, éramos menos nosotros. Me lo quiero llevar para... Sí, para rescatarlo. Y a todo esto se toma el tiempo agarrar el arma, bajar y apuntarlo. Porque no es que salió disparando, no apuntó. Para matar. Para matar. Ahora podemos, yo te pido un favor. Para no fallar. Que es importante porque hay que entender que todo esto empieza con Melody, ¿no? Que hay buline. ¿A una piba de qué edad? ¿Qué edad tiene Melody? 20 años. 20 años. ¿Pero quién le hacía el buline? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Contanos cómo era el buline. La cirja del asesino. Ah. A ver, dale. ¿Cómo era? ¿Qué le hacían? Yo vivo a cinco cuadras acá. Pero por lo que sé de mi familia, acá hay denuncias, todo. Primero por el intermedio de las redes y después cada vez que mi hermana iba, pasaba por acá. Siempre bullying, la escupían, la amenazaban. O sea, las hijas de Maldonado también. Pero hay una denuncia ya de agosto del año pasado que la hace Mabel. Acá está Mabel que es la mamá de Melody. A ver. Hay una denuncia que la hace en agosto del año pasado, Mabel, porque también le pegan a Melody. Sí, una de las hijas del asesino junto con la sobrina, veníamos pasando por ahí, la toman del pelo y la golpean contra el piso. Tuvieron que hacer la tomografía, la cabeza, todo eso, por el golpe que tenía. ¿Y vos estabas con ella o Melody estabas solita? Veníamos pasando, veníamos de la cancha que llevamos chiquitos a jugar al fútbol. Y veníamos pasando y sale la sobrina que la empieza a molestar, le dice cosas y ahí viene también la prima, es decir, la hija del asesino entre las dos, queriéndole pegar que yo pongo mi brazo así y las aparto porque... Pero una de ellas tuvo tiempo de agarrarla el pelo y tirarla. Y ahí estamos con Melody. Claro, lo puede contar ella. Eso es parte de algo. Sí, Mabel. Melody, buenas tardes. ¿Me escuchás, Melody? Hola. Hola. Gracias, gracias por este testimonio valiente. Digo, no hay razón para destratar, maltratar, lastimar a nadie. ¿Qué te decían? ¿Por qué te hostigaban y te maltrataban? Para terminar, bueno, en la muerte de tu tío, que es una locura. Sí, no, primero empezó todo por las redes, Instagram, Facebook. Después, cuando pasaba por la grega de ellos, me escupían, me insultaban. Hasta que, bueno, hasta que todo lo que me dijeron se concretó por ellas. ¿Pero qué te decían, amor? ¿Qué es lo que te decían? ¿Te culpaban de qué? Que me iban a cortar la cara. Sí. ¿Y pero por qué? Que me iban a... No hay razón, ¿no? No sé por qué. No sé, porque sos bonita, porque tenés el pelo largo, porque... Porque sos una alumna. ¿Te conocían Melody antes? Sí. ¿Vos compartías algo? Escuela, estudio, círculo de amigos con ellos. No, 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 eran solamente mis vecinas. Pero al lado. O sea, solo te venían pasar y te odiaban porque pasabas, nada. Claro, sí. Estamos hablando de chicas de tu misma edad, chicas a las que conocés desde que naciste y con las que te criaste en el barrio, chicas que llegaron nuevas. No, siempre vivieron acá conmigo al lado. ¿De tu edad son...? Pero de hecho jugaban acá, juntas. O sea, en algún momento fueron amigas. Sí, tienen entre 21 y 18 años las dos, y jugaban juntas acá, en tu patio. Sí, cuando éramos chiquitas venían a mi casa a jugar, todo. ¿Y cómo empezó? ¿Empezó como amenaza de las cosas que te iban a hacer y un día lo llevaron a cabo? Sí, exactamente. ¿Cuál era la amenaza? ¿Que te iban a pegar? Que me iban a romper la cabeza, cortar la cara, sí, cosas así. Bueno, llegaron a hacer la denuncia, evidentemente sigue fallando la justicia, ¿no? Porque se hizo la denuncia, seguían las agresoras viviendo ahí, con obviamente un padre y una madre que avalan este tipo de agresión, y evidentemente estamos frente a una familia agresiva, ¿no? Porque termina mal donado asesinando a Soto. Soto, exacto. Porque ese día, ¿cómo fue? Ese día a vos te agarran en la calle ellas y se empiezan a meter familiares, o como el día, digo, que falleció tu tío. Yo salía a comprar algo para mi papá, que me pidió, y cuando estaba yendo a media cuadra, me cruza una de ellas, la más grande, la que tiene 21 años. ¿Cómo se llaman, Melody? ¿Podemos decir los nombres de las chicas? Sí. ¿Cómo se llaman? Melina Maldonado y Priscila Maldonado. Perfecto. Entonces, te interceptan y ahí empiezan a hostigarte. Sí, cuando volvía de comprar, en la esquina estaban esperándome las dos, me empezaron, me increparon, me insultaron, hasta que una me agarró de los pelos y me empezó a dar la cabeza contra el piso, mientras la otra me pateaba. Por favor. Y cuando me pude levantar, vi que a metros de ahí estaba el padre, mirando todo y riéndose. Ah, bueno. Ah, bueno, no, no. Melody, vos que obviamente te das cuenta de la situación y que te agredieron y que sufrís el bullying, ¿qué interpretación le tratás de buscar? Tal vez algún celo, tal vez envidia, tal vez algún noviecito en común, algún amigo, ¿qué justificación tratás para esta locura que estás viviendo? Sí, yo estudié modelaje, soy modelo. Es lo único que yo puedo interpretar de envidia, no sé. Por Linda. No sé qué, por qué. Sí. ¿Las chicas a qué se dedican, Melody? Una chica de 18, otra de 21. ¿Estudian, trabajan, hacen algo de sus días? Bueno, sí, una creo que estudia, la más grande, la otra no, porque tiene un hijo. Eso es lo que sé. No, y lo más terrible de todo esto es que tu tío, por preservarte, por salvarte, termina muerto, ¿no? En manos del padre de Priscila y de Melina. Estamos hablando de Maldonado. ¿Eso cuándo te enterás vos que lo habían matado a tu tío? En el mismo hospital, digo, ¿cómo coincide la situación? ¿A vos te van a curar al hospital? Sí, claro. Claro, cuando me terminaron de pegar, vine a mi casa, mi mamá me llevó a la comisaría primero, y después al hospital para que me hagan las curaciones correspondientes. Sí. Y ahí, cuando llego al hospital, está mi hermano y mi tío, y ahí me enteró de todo. De lo que había pasado. Aparte, imagino que hubo charlas previas, digo, esto de al ser vecinos, de que las chicas no molesten más a Melody. Y, Mabel, ¿hubo de este tipo de conversación con Maldonado y su mujer, por ejemplo, o no? No, no, porque no se podía hablar con ellos. Claro, ustedes le tenían mucho miedo a Infiero también, ¿no? Alguien que puede terminar sacando una escopeta y matándote. Eran personas que no podían razonar, porque si uno a veces iba a hablar por algún otro tema, no podíamos hablar con ellos. Ellos tenían siempre la razón, era como que mientras no nos molestaban a ellos, estaba todo bien. ¿Y tienen problemas con otros vecinos, con otras chicas? ¿Sufren lo mismo que Melody, Mabel? No sé, yo sé del caso de ella, de algún caso de otra cosa, no sé. No, no te enteraste. Pero seguramente sí, porque cuando hay gente tan agresiva y tan violenta, con otras chicas es probable que sí. Seguramente que sí, ¿no? Además que ahora está liberado él y está al lado de ustedes, ¿no, Mauro? Bueno, ahora no porque después le prendieron fuera de casa, pero sí están los papás. Pero sí están los padres. ¿Qué sienten ustedes frente a la liberación del asesino? Estamos muy indignados porque nosotros, estaba todo bien esto hasta que lo descalcelaron. Nosotros queremos que él vuelva a la cárcel, que espere su condena ahí adentro, porque yo creo que él no tiene derecho a caminar bajo el sol, como mi hermano ya no lo puede hacer. Mabel, y aparte puede matar a otra persona. Lo que queremos nosotros es eso. Puede matar a otra persona con este nivel de violencia, este sujeto. Mabel, ¿es cierto que él se estaba fugando, que por eso el sábado ocurrió lo de los piedrazos y quemaron la casa? ¿Ustedes tenían la información de que él se estaba por fugar? No estaba, no había ni orden de captura. No, no. ¿Estaba escarcelado? Y mi hija, espontáneamente, cuando nos enteramos de la escarcelación, ella organizó una marcha para pedir justicia, para que lo volviera, el juez, Brizuela, volviera a ponerlo entre las rejas. Sí, se hizo una marcha. ¿Se metió gente a romper? Vino mucha gente del barrio de acá, de otros barrios. Nosotros pedimos justicia, estaba mucha policía, los patrulleros, la gente estaba gritando, cantando, pero lo que pasa es que los policías se pusieron delante del domicilio de ellos con los escudos, cuando la gente no estaba haciendo agresión en ese momento. Y eso genera más violencia. La gente se puso muy nerviosa cuando... Eso genera más violencia. Claro, generó más violencia a todo eso. Porque si se están defendiendo al victimario y no a la víctima, eso genera la cabeza como mucha indignación. ¿Y por qué lo soltaron? Sí, empezaron a pedrear y... No quiero saber si le dieron una explicación de por qué lo sueltan. Es porque adujo que fue una defensa propia y de terceros. Pero ahí tenemos justo a un testigo fundamental. ¿Tenemos un testigo? A ver, al hermano de Melody, ¿no? De casualidad. Que también le disparó. Sí, que estabas ahí. Eber, tenés al testigo más importante que ve cuando matan a Daniel, que es el tío de Melody, que está ahí. Lo que argumenta el juez, corríjame, es que en algún momento Daniel saca un cuchillo. Aunque haya sacado un cuchillo, hay una desproporción entre un tiro con una carabina con mira telescópica. Pero digo, usted que estuvo ahí, Eber, transmitiré, no sé si tiene retorno puesto. Sí, sí está escuchando. En algún momento Daniel sacó un cuchillo. Cuéntenos el momento del crimen, que es lo más importante, porque el juez en definitiva lo está soltando, porque argumenta que hubo una agresión de parte de Daniel al victimario. ¿Esto pasó? A golpe de puño solamente estaba peleando. Claro. Y el otro tiró un tiro con una carabina. O sea, no tenía... Y bueno, entre tres, cuando yo llego le estaban pegando a mi tío entre tres. Claro, pero Daniel no tenía cuchillo ni nada. No, no, mi tío estaba a golpe de puño, estaba peleando. Pero hay una situación que plantea uno de los testigos en la causa, que indica en la casa que estuvimos ahí, que mostramos al principio, acá estamos en la casa de los familiares de Daniel y al lado de Maldonado, que es el presunto asesino, el acusado, tiene dos plantas. Hay algunos vecinos que indican que hay un momento que lo ven a él abajo, en la vereda, y después lo ven subir por las escaleras y luego lo ven bajar directamente con la carabina esta, la que estaban mencionando, con mira telescópica. Fue a buscar y es en donde se para en la vereda, cerca de la calle, y empieza a apuntar. Y es ahí en donde le da a ustedes, a Daniel y a vos. Claro, porque yo pensé que él no iba a tirar porque no estaba apuntando. Yo pensé en ningún momento... O sea que hay testigos de toda esta secuencia también. Y él mismo. Pero nos apuntó, se tomó su tiempo... Y tiró a matar. Yo estaba arriba de la moto y mi tío abajo. Y a mí me vio en la pierna y a mi tío le vio por la espalda. O sea que nos tiró a matar. O sea, no llegó a gritarles de alto, cortenla, termínenla, hasta acá llegamos de advertirles que había un arma en juego. Nos apuntó, se tomó su tiempo y disparó. Pero aparte, perdón, digo... Y disparó para todo lado porque la gente se empezó a tirar en el piso. Pero digo, vamos a suponer... Digo, te subo si querés la pregunta. Vamos a suponer... Mirá, hasta te... Imaginemos que tenía a Daniel un cuchillo. Vamos a darle la razón al acusado, ¿no? Vamos a subir hasta la apuesta. La desproporción de la reacción es un disparo en una carabina, porque ni siquiera es que el victimario está herido. Estamos hablando de un muerto y un herido. Gravemente herido que le pueden quedar secuelas. Pero el acusado del crimen no es que está herido, que lo alucinaron. ¿Y por qué lo liberan entonces? Bueno, es lo que estamos preguntando. Recién en tribunales me dicen que la fiscal se opuso a la libertad, que la fiscal compartía el criterio de la familia, que el acusado tenía que quedar el juez. Ay, me tienen podrida, te digo la verdad. El juez, la mamá dijo el nombre del juez. Brizuela, es el juez. ¿Tiene margen para dejarlo? Porque el problema es... Ramón Brizuela. Ramón Brizuela. Que se lo lleve a su casa Ramón Brizuela. Por eso, ¿qué les dicen en tribunales? Si es que pudieron pasar para que les expliquen cuál es el fundamento. Eso es la legítima defensa. O sea, el juez entiende que esto es una legítima defensa. Legítima defensa con exceso. Con exceso es la legítima defensa. Un tiro con una carabina con mira telescópica a una víctima que está pegando trompada. A 20 metros. Y a un tipo que mientras a una nena le tajeaban la cara se reía. Bueno. Los disparos fueron a 20 metros, no fue a corta distancia. Así que en ningún momento corrió riesgo su integridad física. Nunca se defendió porque estábamos a 20 metros nosotros. Claro. Y aparte no contás vos que lo rodearon tres. Y nos pega por la mira. Pero aparte no contás vos que a Daniel le pegaban entre tres. Digamos, vos que fuiste testigo estás contando un hecho diferente. Yo logro llevármelo. Me lo llevo a 20 metros del lugar donde me estaban pegando. Claro, vos lo querías sacar de ahí, amor. Y tuvo 20 metros. Claro. Me lo querías sacar. Me lo querías rescatar y llevártelo a ese infierno. Con tres personas poniéndolo a golpes. Porque sabía que iba a ligar también yo. Pero fue un tiro al azar entonces. Pero. Él lo buscó matarlo. No, Siever. Hay una situación también que se plantea luego de los disparos, cuando ellos estaban en el piso. Sí. Que los vecinos, otros vecinos acá del barrio intentan ayudar. Y los familiares de Maldonado interceptan a los vecinos. Intervienen y piden que se aparten. Para que, les decían, Amelia también llegó en el momento que es hermana de Daniel. Sí. Y los familiares de Maldonado pedían que se aleje los vecinos, que no ayudaran a los que estaban en el piso. Fue así como, ¿qué te dicen? Yo llegué a 50 metros estaba yo cuando siento los disparos que se ocurren. Llegó a la esquina y me salen los familiares de Maldonado a no dejarme mover. Me salen a increpar y a todo esto siguen diciendo que se mueran, que se mueran. Y el tipo, el asesino, que supuestamente estaba arriba y seguía increpando. Mirá. Entonces, yo logro salir de esa situación y ahí me doy cuenta que es mi hermano y mi sobrino que están en el piso. Mi sobrino tenía casi prácticamente la moto todavía encima, porque cae con la moto. Y bueno, ya mi hermano estaría, estaba muerto, ya no se movía. Y bueno, mi sobrino desangraba, que eso fui yo la que los llevé al hospital. ¿Qué le decían? Familiares de Maldonado. Que se mueran, que eran unas ratas, que se mueran. Y el tipo, que yo no sabía hasta ese momento quién había disparado, estaba arriba y seguía increpando. Lo seguía increpando. Ahora.